Esto es normal, pero fue una jornada limpia, buena, contundente. A nivel nacional, yo creo que fue muy claro en quién recibió la mayoría de votos para que fuera el presidente de la República y así sucesivamente para senadores y diputados federales. Eso nos queda muy claro y lo hemos reconocido. De que haya anomalías, de que haya detalles o inconsistencias que se han venido señalando por un partido u otro, pues están en todo su derecho de hacerlo, que vayan ya sea al órgano electoral, a los tribunales, para que se definan. Pero yo creo que a nadie le queda la menor duda de cuál fue la voluntad del ciudadano en estas elecciones, que en general yo las veo bien. La expulsión de Fox del Partido Acción Nacional por apoyar a Peña Nieto, que no le merece. Es una decisión que tomarán quienes tienen que votar en México. Yo no soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Yo tengo que respetar la decisión que se tome allá, porque sí hay mucho panista, tolido por lo que sucede. Gracias. Gracias, Abraham.